Combate a control, el radar muestra contacto en 1-1-0, rango 1-900 metros, señor. ¡Una milla! ¡Allá, señor! ¡Fuego! ¡La estela, señor, allá! Contacto 1-8-7, sonar reporta torpedos estribor 1-8-7, 1-5-0, señor. ¡30 a favor! ¡30 a favor! ¡Torpedos estribor! ¡Rubo 1-2-0, rango 1-1-900! ¡Todo estribor a fondo! ¡Todo estribor a fondo! ¡Cancelen! ¡Cancelen! ¡Fíjelo! 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 ¡Sí, señor! ¡Mantenga el curso! ¡Todo a favor! ¡A fondo! ¡Todo a favor! ¡A fondo! ¡Estribor lento a popa! ¡Todo a favor! ¡Estribor lento a popa! ¡Todo a favor! ¡Fíjelo! 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 ¡Fíjelo ¡Fíjalo! ¡Vaya directo al registro 119! ¡A 119! ¡A 119! ¡A 119! ¡Sí, señor! ¡Lo envestiremos si es necesario! ¡Torpedo al trimón! ¡Trimón a favor! ¡1-0-0! ¡A la orden, señor! ¡Toro te mando allá adelante! ¡Vete! ¡Creo que lo golpeamos! ¡Chavarín! Traza el rumbo para los cañones de proa. ¡Atacaremos con todo! ¡30 estribor! ¡Reduzca a dos tercios! ¡Cañones traseros! ¡Juego al mirar! ¡Todos los cañones! ¡Síganlo! ¡El objetivo está en estribor de la proa! ¡Juego al mirar! ¡Fuente armas! ¡Todos sigan al objetivo! ¡Juego al mirar! ¡No! 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 ¡No Estos dos cañones sigan al objetivo, giren los cañones, ¡disparen al mirar! ¡Tenemos cobertura aérea! ¡Uy, se refuerza señales de una aeronave! ¡Yo muy bien, señor! Responda Perro Baker. ¡Derecha estándar! Cañones 41 y 42 abran fuego para marcar el blanco de ese avión. ¡Bien! ¡Buen trabajo! Gracias por ver el video.